Un terremoto de magnitud 6,5 el domingo en el noreste de Taiwán, según la agencia meteorológica, dejó a una mujer herida pero no causó daños materiales significativos. El Centro de Operaciones de Emergencia de Taiwán indicó que la víctima había sufrido heridas por la caída de piedras en la región montañosa del condado de Hualien, este. La agencia meteorológica de Taiwán confirmó un fuerte terremoto de magnitud 6,5, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos registró un terremoto de 6,2. El epicentro del terremoto, que se ubicó en el condado de Geelan, ocurrió a la 1 y 11 de la tarde y a una profundidad de 67 kilómetros. El temblor duró unos 30 segundos. Las paredes de la casa temblaron, tanto de lado como de arriba a abajo. Parecía bastante fuerte, según un periodista de AFP en Geelan, quien no encontró ningún daño material en su barrio. Las autoridades indicaron que descartaron un deterioro generalizado. Ya que el sismo se originó muy profundo. Los ciudadanos no deben preocuparse, dijo Chen Kuo-chan, director del Centro Sismológico de la Oficina Central de Meteorología. El terremoto es profundo y su intensidad no es tan grande. Habría causado daños imprevisibles si no hubiera sido tan profundo, agregó Chen Kuo-chan. Al sismo principal le siguió una réplica de magnitud 5,4 y el sistema de metro de Taipei se cerró como medida de precaución durante poco menos de una hora. Los edificios de Taipei se tambalearon. El metro y algunos otros servicios de transporte público fueron suspendidos. Si te gustó mi contenido y estás interesado en más noticias, te recomiendo que dejes un me gusta, te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!